Estamos con una comida riquísima, española. Están 6 pesos, Sara. Mira. Yo tengo monedas de Londres. No tengo ni de Londres. Ni de aquí. Ni de aquí. Ni de Colombia. Voy a sacar sus elementos ahí. Su luna. ¿Te gusta ese carro? ¿Eh? ¿Te gusta ese carro? Sí. No hay que llevarlo. 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 ¡Me bigallez! Esto es una sala que nos andamos. Esta noche. Esta buena. Está muy bonita de todas maneras. ¿Ese es para mí? Daddy va a abrir aquí. ¿Cómo es la canción? Goodbye, goodbye. No es. No es goodbye, goodbye. Es un hello, hello. Ok. Sleep well. Que duerman bien. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! Sí, cuenta, mamá. ¿Verdad el coche, mamá? ¿Proba ese coche con el mozo? ¡Sí! ¡Sí!